Buenas noches, bienvenidos al banquillo, les saludamos como de costumbre a través de TSI. Hoy vamos a hablar de los procesos de educación en nuestro país. ¿Cómo se está preparando la nueva autoridad que tiene la secretaría delicada, vamos a decir, una dependencia de muchos conflictos dentro de la administración pública? Nos acompaña el ingeniero Arnaldo Hueso. ¿Qué tal está? Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, muy amable, gracias, aquí estamos. ¿Se esperaba esto en el 2019? ¿Se le pasó por la mente que en el inicio de este año, aún y cuando el nombramiento se dio a finales del año pasado, que iba a estar con una papa caliente? No, 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 evidentemente mi carrera de 17 años, en sociedad civil me vinculó a este tema bastante y al tema social, pero estando en ICF no se me ocurrió nunca que podía estar el año siguiente en la Secretaría de Educación. ¿Cómo surge? ¿Cómo es que se plantea que pase de la práctica de la conservación de la foresta a la educación y a entrar en diálogo con una organización que es la más poderosa de este país, la magisterial? Pues mira, el presidente me llamó unos días antes, primero para comunicarme que tenía el deseo que yo continuara apoyándola en su gabinete y luego ya me explicó de qué se trataba, me explicó hacia dónde iba orientada esta nueva estrategia por fomentar la calidad de la educación en el país, el rol que tiene esta comisión de acompañamiento, lo que significó anteriormente para mí el haber trabajado en sociedad civil vinculado a estos temas, el haber integrado también comisiones de esta naturaleza y la experiencia que había tenido, mi experiencia de trabajo con la cooperación internacional con sociedad civil, haber participado en muchos espacios de diálogo y obviamente me mencionaba el tema de mi capacidad gerencial que he adquirido en los últimos 18 años de trabajo. Todo eso se conjugaba y el presidente consideró oportuno que yo podía apoyarle en esta Secretaría de Estado. Es decir, todo ese manejo del sistema educativo, la administración, el estar en contacto con el padre de familia, con el alumno, ¿le es familiar? Mira, sí es que... No les extraño. No, 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 Chendo, es que mira, para el pueblo, tú ya sabes esto, yo antes de estar en ICF, en ICF, estuve 17 años en un organismo internacional que se llama CARE Internacional, de esos 17 años, los últimos 9, yo fui el primer director hondureño que tuvo CARE Internacional, todos habían sido extranjeros, y CARE es una organización social de desarrollo que estaba muy enfocado justamente a temas sociales, donde la educación era un tema fundamental. Recuerdo que ahí, a lo largo de unos 10 años, se desarrolló un proyecto piloto espectacular que iba orientado a fomentar la calidad de la educación, y ese proyecto piloto era cofinanciado por la Secretaría de Educación y otros cooperantes, y de ahí, de ese piloto de educación, surgieron muchas iniciativas internacionales que aún hoy día se mantienen como experiencia exitosa a desarrollar. Entonces, yo siempre tuve una vinculación directa en el tema de educación desde CARE, pero también, cuando tuve la oportunidad de dirigir la junta directiva de FOPRIDE, pues FOPRIDE tenía más de 80 organizaciones afiliadas, y muchas de ellas trabajando directamente en el tema de educación, y en temas sociales en general. Los temas sociales son, llevan una mística especial de trabajo, es el acercamiento con la población, es el trabajar de la mano con la población. ¿Han estado con los dirigentes magisteriales, o por lo menos los conoce? ¿Ya tuvo esos primeros contactos recién en las últimas horas? ¿Han dialogado incluso con el presidente? ¿Cómo ha sido ese primer encuentro? Tuve ya dos acercamientos con ellos, y el primero fue para presentarme, escucharles, conocerles. Entonces, muy bueno que estuvieron todos ellos presentes, me agradó mucho conocerles Chendo, pero me agradó más sentir en ellos ese compromiso por sacar adelante la educación en nuestro país. Y luego, una siguiente experiencia que tuvimos justamente el día después, con la presencia del presidente y otros actores importantes de la sociedad que deben de sumarse e impulsar los procesos de desarrollo en la educación. ¿Listo para lo que se le viene, Ingeniero Hueso? Porque venimos de las festividades de fin de año, año nuevo, y como que los docentes estaban en repuesto, pero ya viene la hora de las verdades, a calentar motores, y lo primero, a la vuelta de la esquina, la matrícula. Sí, estamos listos, Chendo. De hecho, no tuve vacaciones con esto, ¿verdad? Hay muchos temas. La matrícula, estamos preparados ya para lanzar una estrategia mediática importante que ayude al llamado a la población, a los padres de familia, a sumarse a este esfuerzo de poder ir a matricular a sus hijos, a trabajar de la mano con los gobiernos locales, que son tan importantes, son actores importantes, para que pueda acompañar estos procesos. Estamos listos, estamos listos para arrancar, evidentemente, en este proceso de aprendizaje que tiene que ser muy corto. Hay muchos detalles que aún estoy escudriñando y entendiendo, pero eso no limita a que lo que ya se ha trazado estratégicamente tenga ahora ya la potestad o la facilidad de poder impulsarlos. Se lo planteo como un panorama que seguramente estará. Esto de la matrícula, yo le hablaba de papas calientes y que ahí viene, ¿cómo lo van a manejar? Porque siempre existe uno u otro centro educativo, y usted con cara y lo conoció, que termina cobrando, o los maestros, las asociaciones de padres de familia dicen, este dinero es para la vigilancia, este dinero es para pagar la aseadora, y al final el padre de familia se tiene que meter la mano al bolsillo y pagar. ¿Cuándo nos hablan del término ingeniero hueso de matrícula gratis? Sí, estoy acostumbrado al término matrículas. Le recortamos por los famosos pericos. Sí, hombre. Mira, hay formas de poder disminuir el riesgo. Una de ellas es empoderando a la comunidad, empoderando a los padres de familia. Hay instancias locales, son los comdes que los integran, la sociedad civil, los maestros, los miembros de la iglesia, la junta de vigilancia, de agua, líderes locales que conforman ese grupo, que tienen que acompañar los procesos de educación de calidad. Ese proceso de acompañamiento tiene que llevar implícito la vigilancia sobre el actuar de la educación en los centros que tienen en su municipio. Si logramos empoderar a estos grupos, a estas personas, a los padres y madres de familia, seguramente tendremos aliados que permanentemente nos van a estar notificando, pero sobre todo vigilando de que situaciones como estas, que no son correctas, sigan ocurriendo. Esa es una instancia inicial. Luego, tenemos la oportunidad ahora de crear una instancia de comunicación directa, eso vamos a estar trabajando en los próximos días, para que la población, los padres de familia, puedan estar en permanente contacto con la secretaría y estar denunciando este tipo de situaciones. ¿De presentarse algún aporte previo a un consenso, pondrán límites que no se excedan a cantidades, que de pronto el ciudadano de tierra adentro difícilmente lo va a pagar? Mira, lo planteamos diferente. Creo que debemos de asegurar al mínimo que eso suceda, brindando todas las... Es decir, cero contribución. Deberíamos de asegurar. En algunos casos probablemente sea necesario, y este tal vez no es el momento preciso para que yo pueda apuntarlos, pero sí yo me enfocaría en asegurar que exista la menor oportunidad de poder exigir algo a los padres. Evidentemente, si hay algo que podemos exigirle, es el compromiso para que envíe a sus hijos, para que los matricule y que asegure que sus hijos vayan permanentemente a clases. Ya hablar de cobros y estos detalles no me atrevo en este momento porque apenas tengo un... Pero sí los van a revisar. Pero evidentemente es algo que tenemos que revisar. Ingeniero Hueso, y el tema de las asociaciones de padres de familia, ¿cómo lo va a trabajar? Porque ha resultado que aquí aparecen estas organizaciones, y usted en FOPRIDE, en su momento recibió este tipo de consultas y quejas, que aparecían organizaciones, recuerda usted que nadie sabía cómo es que estaban ahí, pero andaban en negocios. Sí. Pasa con asociaciones de padres de familia, que hay quienes las integran y no tienen hijos en la escuela. Mira, por eso creo que la instancia correcta para poder levantar un verdadero censo y la creación de una asociación real de padres de familia que viene desde la comunidad hasta la representación nacional es en la comunidad a través de los condes. Allí se tiene que identificar quiénes son los líderes, padres y madres de familia, que tienen la capacidad de ser líderes también. Generalmente son los mismos que forman parte de varias instancias locales de desarrollo, y estas personas tendrán que ir conformándose. Esta es una de las prioridades que tenemos con uno de los viceministros de la Secretaría que está trabajando directamente con los condes, para iniciar este año un proceso de rescate y la creación real de una representatividad que venga desde las comunidades hasta la representación nacional de los padres de familia. Esto existía antes, ¿verdad? No sé en qué momento del tiempo se perdió, pero sí es importante que esto pueda venir rescatándose desde abajo hasta la representación nacional con verdaderos líderes. Es decir, ¿sí va a tener una regulación concreta para que no le aparezcan ahí personas que no tienen nada que ver con el sistema? Mira, hay personas que a lo mejor no tienen hijos estudiando, pero que son personas comprometidas y que están permanentemente luchando por asegurar una educación de calidad, pero no necesariamente representan a los padres de familia. Yo tengo que valorar esa parte también. Pero lo que sí yo creo oportuno, Rosendo, es que es necesario iniciar este proceso de construcción y nosotros estamos a la plena disposición para ayudar en esto. Al igual que deberían de estar los gobiernos municipales. Yo tuve una conversación hace unos días atrás con el presidente de la Asociación de Municipios de Honduras, el presidente Cano, y él está en la mayor disposición de poder sumarse a estos esfuerzos. De hecho, hablábamos con él que es bueno identificar varios de los municipios que están haciendo una buena labor en este sentido y que lo podamos poner como ejemplo para que otros puedan emular esta experiencia. En la medida que nos conjuntemos con los gobiernos locales, la Secretaría de Educación, la sociedad civil, en poder identificar estos líderes locales para ir construyendo la representatividad, en esa medida vamos a generar esta contribución. Está con nosotros esta noche al banquillo el ingeniero Arnaldo Hueso, secretario de Estado en el despacho de educación sin rodeo después de la pausa. El tema de promover los alumnos al grado siguiente. Muchos niños que están en que cuarto grado no saben leer ni escribir, todo se promovió para mejorar las metas en nuestro país y hacer ver que habíamos avanzado en educación. Crítica hacia las autoridades del pasado. ¿Cómo va a trabajar eso? Habrá reformas, habrá cambios en esta normativa después de la pausa, sus consideraciones. Sigue con nosotros el ingeniero Arnaldo Hueso. ¿Qué va a pasar con esa revisión de estadísticas que nos pasaban y siguen pasando alumnos al grado siguiente y sin tener el conocimiento claro? Mira, yo tengo una opinión muy personal al respecto, es algo que yo no estoy de acuerdo. Profundizar en este tema sin conocerlo en detalle no lo quiero hacer, pero lo que sí estoy seguro, Rosendo, es que vamos a revisar de inmediato esta situación, este mecanismo y asegurar de que en la medida de lo posible esto no ocurra. Es una opinión muy personal, pero tengo que escuchar a los especialistas. Pero su apuesta es para que un niño de tercer grado ya por lo menos sepa las operaciones básicas y pueda leer. La apuesta, Chendo, es la calidad de la educación. Es empezar a construir este mecanismo que nos va a ayudar a alcanzar los índices de calidad de educación que todos esperamos. Es algo que no se logra de la noche a la mañana. Va a tomar mucho tiempo, pero es necesario iniciar ya a sentar las bases. Los 200 días de clases era importante, era necesario que los niños vayan a la escuela, pero no es suficiente. Ahora vamos por el tema de la calidad de la educación, que es el gran enfoque que ahora tenemos. ¿Cómo está manejando lo de los recursos? La Secretaría de Finanzas ha estado convocando a varios de los altos funcionarios del Ejecutivo para revisar la ejecución de fondos y las proyecciones del año 2019. Ese ha sido otro de los problemas históricos. Los maestros reclamando que no les pagan. Bueno, de hecho están pidiendo que les cancelen las vacaciones. Sí, mira, pero fíjate que en el año 2018 hubo un saldo de 216 maestros que no se les pudo pagar por inconsistencias que se presentaron en las planillas. Eso del total de maestros es un porcentaje mínimo, lo cual denota que fue muy ágil el proceso de pago. Las vacaciones se estarán pagando ahora en enero, es algo que hemos conversado con la Ministra de Finanzas y se estará resolviendo este problema en los 216 maestros que aún están pendientes. ¿A qué apostamos? A no tener problemas, a poder pagar en tiempo y en forma. Ese es parte del proceso de dignificación de los maestros, asegurar que ellos puedan recibir su salario en el tiempo que está estipulado y hacia eso nos tenemos que mover, asegurar que eso suceda. ¿Le favorece que recién finalizado el año pasado en el presupuesto general de la República se haya incluido un aumento que hace una década lo reclamaban los mentores del país? Claro, me parece que es evidentemente una acción importante, una decisión muy importante que el presidente Hernández ha tomado. eso pone un escenario 2019 en condiciones diferentes totalmente, ¿verdad? Y que nos habilita a poder trabajar en otros temas igual de importantes, pero ya sin estar pensando en que ese era un déficit. ¿El tema de la huelga de la movilización lo serena por esa ruta? Bueno, espero que no suceda, porque ya fue un tema alcanzado, un tema resuelto. Hay muchos temas más que se tienen que trabajar. Lo del imprema, por ejemplo, es un tema delicado que hay que abordar. El presidente está totalmente anuente para poder avanzar en ese sentido. Ahora, en enero, se instala la mesa de trabajo. Va a ser representada por varios sectores donde se exige. El presidente nos ha pedido que, bueno, tener un actuario de nuestro lado, un actuario del lado de ellos también, que vaya paso a paso verificando todos los riesgos. Es decir, ¿hay una voluntad para hacer una revisión? Por supuesto que sí. Y mejorar las condiciones de algunos docentes. Por supuesto que sí. Rosendo, hay muchos reclamos por lo del imprema y es lo primero que se va a revisar este año, en este mes de enero ya. Así que la voluntad política está. Y desde mi lado, las puertas están abiertas. Y eso es lo que lo he expresado en las dos ocasiones que me he reunido ya con los dirigentes magisteriales para que podamos conversar y podamos dialogar y llegar a consensos. ¿Qué es lo que más le han pedido los docentes, Ingeniero Hueso, en este primer contacto que han tenido? Que lo ponen como uno, pongamos el dos y el tres. Que eso siempre que lo vio en estas dos ocasiones, le dijeron no olvide esto, Ingeniero, para nuestro gremio. Mira, me ha llamado mucho la atención de una forma positiva el nivel de compromiso que ellos tienen, el apostarle a la calidad de la educación, en asegurar procesos transparentes y en asegurar cumplir con todo lo que por ley le establece como beneficios a los maestros. Hay varios puntos que ellos han establecido, pero si me dices, en esos tres yo estaría concentrando las exigencias que ellos tienen. Evidentemente, ya cuando nos sentamos, vemos y desglosamos una serie de sub-puntos que van orientados al mismo fin, pero ahí se concentra ello. Y lo que más me llama la atención es el compromiso que ellos denotan por apostarle a la calidad de la educación. Eso es vital. Eso lleva mucho el no descuidar al docente, cómo establecemos un proceso sistemático de formación, de capacitación y actualización a los maestros. En la medida que mantenemos a nuestros maestros actualizados, en esa medida vamos con las nuevas dinámicas de educación que se tienen. Entonces, ese es un punto importante que a ellos también les interesa. El tema de los concursos que ha generado polémica porque se han realizado, se han declarado desiertos, incluso se han presentado hasta demandas porque algunos profesores dijeron que sí habían pasado, pero al final se declaró desierto. ¿Cómo lo van a manejar? Porque obviamente hay quienes se están jubilando, otros docentes lastimosamente fallecen, y estos cupos hay que irlos llenando. ¿Van a apostar por un proceso transparente, un proceso limpio, donde los políticos, le reitero, los políticos no metan las manos con los directores departamentales, Ingeniero Hueso? Sí, Chendo, mira, mi misión es aplicar la ley y la ley claramente establece cómo tienen que ser los parámetros para los procesos de concurso. En noviembre estará abriéndose este proceso. Todo este tiempo, hasta noviembre, estaremos trabajando en cómo se diseña la estrategia para lo mismo. Personalmente, quiero apostar mucho a la tecnología. No quiero profundizar más en ello, pero a la tecnología, algo que asegure que no existan desvíos como los que tú mencionas en un concurso normal que pueda tener un maestro. Mi misión es aplicar la ley de forma transparente y hacia eso nos vamos a mover y el pueblo puede tener la plena seguridad que esa es nuestra misión y eso es nuestro compromiso. ¿Deberían, Ingeniero Arnaldo Hueso, tener prioridad o tener un camino avanzado algunos docentes que han estado dentro del sistema dos, tres, cuatro años trabajando de forma interina para incorporarlos de manera permanente al sistema, desde luego sometiéndolos a algunas evaluaciones que les certifique que ellos son buenos educadores? Sí, sí, lo último es lo importante. No necesariamente el tiempo es el que te da el mérito para poder tener una permanencia, es tu desempeño. Yo me oriento más a eso. El desempeño que pueda tener un docente se hace un buen proceso de evaluación y si llena los requisitos, pues evidentemente es un candidato a poder ser promovido. Hay quienes han implementado sistemas de líneas calientes, ahora usted que dice que le ha puesto la tecnología de denuncia, desde luego certificadas cuando se presentan peticiones fuera de lo normal y cuando decimos fuera de lo normal van desde plata hasta favores sexuales para que el que llegue a un puesto lo hace con la certificación de la capacidad y no del favor adicional, ingeniero Hueso. Mira, hay ahora sistemas establecidos por ley a través de los procesos de transparencia, las oficinas de transparencia que cada secretaría debe tener y eso nos obliga a tener habilitadas líneas de comunicación permanentes con la población y eso nos habilita a poder escuchar pero evidentemente poder investigar también, ¿verdad? No nos podemos dejar ir por... Porque puede ser que alguien llegue con denuncias, con críticas por sacarse clavos. Que no sean correctas, pero muchos casos también son ciertos. Entonces vamos a estar empujando mucho este tema y producto de los resultados de las investigaciones aplicando la ley. Es que aquí no es tan complicado, aquí lo que tenemos que hacer es aplicar la ley, ¿verdad? Yo sí apelo a que todos nuestros equipos en la Secretaría de Educación se sumen a este esfuerzo porque yo sí tengo bien claro el objetivo. ¿Cómo ha encontrado la colaboración? ¿Va a dejar a los subsecretarios que le acompañen o va a pedir, cómo acostumbran algunos funcionarios que llegan a una dependencia rodearse de personas de su entera confianza o existe esa armonía con los viceministros, con los directores departamentales, directores generales? Mira, en toda posición que uno llega uno tiende a llevar una o dos personas de su entera confianza dependiendo de la dinámica de la secretaría. En mi caso, yo pretendo tener un par de personas que estén acompañándome permanentemente en la gestión. En relación a los viceministros, hoy día hemos tenido una magnífica relación y una colaboración estupenda de parte de los tres viceministros. Espero que esto continúe. Evidentemente, tendré que instaurar ya mi sistema de gestión gerencial, que yo lo tengo muy claramente definido y lo que he venido aplicando a lo largo de los años, que es en base a resultados. Y a todos los equipos se establecerán parámetros claros de resultados a alcanzar. Y sobre los resultados se harán las evoluciones respectivas. Y sobre las evoluciones se tomarán decisiones también para poder fortalecer capacidades. Primero tenemos que asegurar si las personas que están en los puestos tienen las competencias para el puesto. Si no las tienen, se fortalecen capacidades para asegurar o a lo mejor se mueve para donde realmente tenga las competencias de asumir su responsabilidad. Y luego evaluamos el desempeño. Entonces, es una mezcla vinculada al tema de recursos humanos que yo también trabajo dinámicamente en este sentido. Bueno, ingeniero Hueso, esto es de aprendizaje del día a día. Usted tiene días de estar en esta dependencia, pero ¿a qué fecha? Ya espera tener un panorama claro de saber en el escenario que se va a mover para tomar decisiones concretas. Esta próxima semana estamos presentando junto a la comisión, recordemos, yo formo parte de la comisión, un plan ya de 100 días, bien claro y bien definido. Yo tengo ya una claridad sobre los temas a abordar, lo estamos vaciando en una línea de tiempo para que el pueblo, que yo lo que quiero es que el pueblo sepa y que el pueblo esté enterado permanentemente de qué temas son los que vamos a abordar y en qué tiempo lo vamos a abordar. No es de los que va a cambiar teléfono, que pasa en algunos funcionarios y después se olvidan o como que pierden el oriente. No, 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 yo tengo el mismo número desde hace 20 años. Y le han llegado mensajes en montones porque también ocurre que está Arnaldo Hueso, se le conoce, le han aparecido nuevos amigos. Hay muchos mensajes, me ha costado poder revisar y contestar todos los que me han llegado. Ya pidiéndole desde ahora o para saludarlos. No, no, es felicitándome, ¿verdad? Por el puesto. Otros colegas míos que les sorprendió la salida mía de ICF también, que es donde también yo con todo el equipo diseñamos toda una estrategia de transformación. En el fin de año es muy común que se presenten los mensajitos de felicitación y pasa entre las amistades, le aparecieron nuevos en este fin de semana. Hay uno que otro. Que usted se sorprendió y hasta el nombre le mandaron soy fulano de tal. Hay uno que otro que no tengo registrado ahí en el teléfono. Pero bueno, siempre pasa. Es mi deber poder atender. Soy un servidor público en la medida de las posibilidades. Voy a contestar las llamadas y mensajes que me envíen. Está con nosotros esta noche al banquillo el ingeniero Arnaldo Hueso sin casaca después de la pausa. ¿Qué pensó cuando se dijo incluso entre los mismos dirigentes magisteriales cómo es posible que nos llegue un ingeniero forestal que sabe educación? Se llegó más allá. Lo pusieron las iglesias. evangélicas. ¿Qué hay de todo esto? Después de la pausa sus respuestas. Sigue con nosotros esta noche al banquillo el ingeniero Arnaldo Hueso estuvo en Fopride, en CARE, en el Consejo Nacional de Anticorrupción, músico, en fin. Sí. Por esa relación en el CNA con Alberto Solórzano, presidente en ese entonces de la Confraternidad Evangélica de Honduras, lo asocian que es su padrino, que es prácticamente el hombre que abogó porque asumiera este cargo. ¿Pasó eso realmente? No, no lo sé. ¿Cómo lo recibió cuando algunos docentes lo dijeron? No, no, Chendo. Mira, con el pastor nos une una gran amistad. Hemos venido trabajando en muchos temas. La Comisión de Exoneraciones, el Consejo Nacional Anticorrupción y otros temas más que en su momento nos encontró para trabajar juntos de forma de honor en siempre. Pero la amistad no significa un nivel de incidencia por querer tener a un amigo en una posición porque eso es hacerse el harakiri también. No, esto pasa porque el presidente conoce y evalúa permanentemente el desempeño de sus empleados y si hay algo que el presidente hace es estar pendiente pero permanentemente de las acciones que uno está desarrollando en cada una de las secretarías y pasó esto en el ICF. Con el presidente nos conocemos desde hace ya bastante tiempo y como dije al inicio lo que sí creo que el presidente avaloró en su momento es el nivel de relación que yo tengo con todos los miembros de la comisión mi capacidad de gestión con la cooperación internacional la experiencia de trabajo con sociedad civil todos ellos son actores importantes en el tema educativo y evidentemente mis años de experiencia como gerente como tomador de decisiones independientemente en el tema que uno esté desempeñándose los últimos 10 meses estuve en un tema que es afín a mi carrera profesional usted es ingeniero forestal si soy forestal y estos 10 meses después de 18 años regresé a la institución donde yo inicié a trabajar y le doy gracias a Dios que fue para liderarla pero fue una casualidad pude ver esta en otra instancia porque mi función es gerenciar y uno se hace acompañar de especialistas en este caso tengo el privilegio de contar ahí alrededor mío con una comisión de acompañamiento donde hay especialistas hay ex ministros pero también hay personas vinculadas a sociedad civil y a la cooperación que nos ayudan a diseñar estrategias sólidas vinculadas a la calidad de la educación ingeniero Hueso le pediría algún consejo al ex secretario de estado Marcial Solís que estuvo en ese proceso de la transformación de la educación ¿ha considerado eso? no con Marcial hemos estado en comunicación permanente desde el primer día que el presidente Juan Orlando me juramentó hemos estado en comunicación permanente él está vinculado siempre a estos procesos y estamos en comunicación comunicación casi a diaria con él es una fuente de información vital no solamente por la gestión que él tuvo como secretario de estado Chendo es que Marcial ha estado vinculado al tema de educación por años recordemos toda su carrera al igual que doña Rutilia a don Marlon Escoto me estuve contactando con él también mire no hay cosa mejor que hacerse asesorar de personas que ya vivieron la experiencia y conocer de las lecciones aprendidas que han tenido ya está con la coraza y preparado para todo porque incluso los docentes son especialistas hasta imponer apodos para los funcionarios bueno no listos son ya varios años de estar trabajando en estos temas y mira lo importante Chendo es el compromiso que uno tiene para trabajar verdad no me puede tener una crítica o un insulto o un sobrenombre no eso no me detiene si hay acciones de asambleas informativas como le llaman ahora a las paralizaciones va a ser hombre de armas tomar y va a ir a enfrentar a ver qué es lo que está pasando y por qué ese problema puntual no tenga la menor duda es una persona de diálogo siempre mi premisa fundamental de vida es el diálogo el poder conversar el poder acercarnos el poder llegar a consensos pero sobre todo poder escuchar así que eso va a seguir en mí ¿cómo van a ser los procesos de evaluación que a través de estos sistemas tecnológicos que ahora le permiten a usted no tener problema en consultar en el instante que pasa en el paraíso que pasa en Puerto Lempira la cabecera departamental de gracias a Dios en Comayagua etcétera para evaluar que ese actor de la educación que está en esos pueblos esté funcionando creo siendo que estamos a tiempo de poder trabajar con la comisión y con los equipos especializados de la secretaría en instaurar sistemas tecnológicos que nos permite evaluar no solamente el desempeño yo voy más allá al evaluar los mismos concursos ¿verdad? y tener en tiempo real información que nos permita blindar el proceso también ¿verdad? de que no haya forma de que alguien quiera tener una incidencia directa para cambiar algún dato yo apuesto a eso a la tecnología mucho creo que estamos a tiempo de poder hacer cambios importantes creo que estamos a tiempo de poder hacer una transformación en términos de modernización de la secretaría va a ser un hombre de visita de campo que no va a estar aquí en Tegucigalpa sino que se va a ir allá tierra adentro a observar ¿qué pasa con algunos centros educativos cuya infraestructura está en mal estado? que incluso hay alumnos hay niños que están en el suelo o en una piedra sentados recibiendo clases mañana empezamos la visita de campo yo he sido así mi formación es también de trabajo de campo acercamiento con la población con las comunidades poder escuchar poder diagnosticar poder tener una idea del contexto real que sucede en la comunidad para de esa forma establecer los propios criterios de cómo gobernar una secretaría de estado visitas de campo son importantes son fundamentales y no solo de tu servidor sino que de los otros tres secretarios de estado tenemos que estarnos movilizando permanentemente evaluar visitar sin notificar ver cuál es el desempeño eso es necesario para formar un criterio muy muy propio cómo aprovechar el contacto que se tuvo con CARE con la cooperación externa para llevar ayuda a centros educativos y no esperar que todo lo haga el estado sino que recibir el respaldo externo hay diferentes tipos de cooperantes están los cooperantes lo hablaré de la forma más sencilla posible los cooperantes tradicionales que son los que generan inversión directa al gobierno a través del gobierno hay otro tipo de cooperantes o tal vez los mismos que generan inversión y fondos que se ejecutan a través de ONGs hay otro tipo de cooperantes que es la empresa privada que en este caso es un sector importante que queremos potenciar todavía más y hay otro tipo de donantes o cooperantes que son todas estas brigadas que permanentemente vienen a nuestro país yo quedo asombrado como semanalmente iglesias completas médicos grupos de médicos vienen a nuestro país a desarrollar acciones de ayuda humanitaria pero hasta hace unos cuantos años no había un proceso que permitiera delimitar bien cómo estaba este trabajo ahora el ministro Leonel Ayala está liderando un proceso de coordinación de trabajo que vienen con estos últimos cooperantes que menciono eso nos va a ayudar a delimitar bien pero si tú ves hay una gama importante de cooperantes con todos ellos se tiene que trabajar y con todos ellos se tienen que establecer los parámetros claros el norte hacia donde queremos ir en términos de calidad de la educación para que todos se vayan sumando de acuerdo a sus capacidades sus competencias y la oportunidad que puedan brindar el apoyo ya sea económico o material ¿cuál es el país que más identidad tiene con mejoras en el sistema educativo de Honduras? que usted en su momento lo conoce hay muchos hay muchos donantes que están vinculados a directamente a la calidad de la educación no podemos obviar Estados Unidos Alemania Canadá en fin la Unión Europea colabora mucho en esto los últimos programas que he conocido son financiados por el KFW Alemania por USAID por la cooperación canadiense también hay varios y todavía hay muchos más que podemos identificar y traer basta con demostrar uno transparencia en las acciones y rendición de cuentas es importante es importante esto es rendición de cuentas mira justo un día antes de salir de ICF tuve la oportunidad de rendirle cuentas al pueblo sobre mi desempeño no todo se pudo lograr pero era mi deber como ciudadano como servidor público decirle al pueblo esto es lo que hemos hecho y eso los cooperantes lo ven con muy buenos ojos tenemos que ser transparentes y tenemos que rendir cuentas permanentemente al pueblo y a nuestros donantes está con nosotros esta noche al banquillo el ingeniero Arnaldo Bueso una pausa en breve continuamos sigue con nosotros el ingeniero Arnaldo Bueso me habló del tema religión como llevar sin puntualizar porque somos un estadio laico este tema al centro educativo con el fin de orientar con el fin de hacer ver a un niño que a través de un consejo sano puede encontrar un desarrollo y un éxito para un país estoy absolutamente convencido de que a esas tempranas edades es que podemos incidir en la formación de nuestros hijos en términos de valores de principios y es ahí donde tenemos que concentrar mucho este trabajo para poder empezar a crear una nueva cultura de respeto en nuestra sociedad es allí en escuela es con esas clases de moral y cívica que antes teníamos si si esto aún no se ha considerado es importante ponerlo dentro de los temas de prioridad y ver de que forma consistentemente vamos forjando un nuevo futuro en términos de cultura y respeto en nuestro país ¿cómo volver a la educación del pasado con sistemas fabulosos que incluso nos llevaron a tener doble jornada cosa que es bastante difícil debemos reconocer ahora pero rescatar lo bueno de eso mejorar la educación nocturna muchos colegios han cerrado por el tema de la seguridad nadie quiere ir pero es una opción para el adulto incluso para muchos que trabajan y tiene que fortalecerse aún más hay una serie de oportunidades que hoy día se pueden considerar para inclusión para brindar oportunidad a aquellos que no han logrado terminar sus estudios igual a los que nunca han empezado darle la oportunidad eso es clave y buscar las alternativas es fundamental insisto la clase de moral y cívica Chendo había otra que era orientada a generar una cultura de amor al ambiente era importante yo recuerdo cuando estaba en la escuela lo primero estaban las artes plásticas lo que hicieron actividades prácticas claro es actividades prácticas cuando lo primero que hice en primer grado recuerdo en la escuela que quiero compartir una anécdota de eso también lo primero que hizo nuestro maestro fue llevarnos a un arriate así le llamábamos y era un área que estaba lista para hacer cualquier actividad práctica y nos hizo plantar dos dos arbolitos a cada uno frutales a cada uno de nosotros y por los seis años cambiamos dos veces maestro nosotros en mi caso por los seis años nosotros adoptamos esas plantitas y las cuidamos y llegó al grado que yo salí de la escuela y aún en el colegio cuando iba a mi pueblo iba a buscar y a regar esas plantitas tanto fue el cariño que yo le digo a mi familia yo creo que por eso soy forestal ¿verdad? porque inculcaron en mí el amor a la naturaleza al ambiente esas cosas son vitales son vitales son necesarias reconsiderar en un nuevo en una nueva estrategia de inclusión ¿cómo esperan fortalecer el sistema de formación de profesionales para los que pueden a nivel universitario después de las decisiones que se tomaron por ejemplo a nivel de las normales que se cerraron pero con la visión de tener un profesional mucho más capacitado bajo la enseñanza de la Universidad Pedagógica Nacional y la propia Universidad Autónoma si la UPN es un aliado importante y yo he tenido la posibilidad de venir coordinando con ellos por años desde los diferentes estadios donde he estado trabajando y es importante como ellos han venido evolucionando y se han venido posicionando es clave la formación de nuevos valores y como los logramos lo logramos vincular a procesos de estudio avanzado también es necesario esto mira la actualización uno de los temas para asegurar la calidad de la educación es como aseguramos que tenemos un proceso permanente consistente y sistemático de formación y preparación del recurso de nuestros maestros para que estén permanentemente actualizados ahí son importantes todos estos dos estos entes que tenemos universitarios en los últimos días y casi que es como permanente siempre que estamos por arrancar las clases ya se nos vienen ahora en el mes de febrero plantear la enseñanza del inglés como una obligatoriedad en el sistema público mira son viables todos estos proyectos sobre todo cuando revisamos cuando observamos el factor económico que es la traba de todo esto es que es una inversión la que hay que hacer lo mismo la parte tecnológica ahora si tú ves en el tema de infraestructura porque hay una inversión grande que el gobierno está haciendo en mejorar la infraestructura de las escuelas y los colegios ahora ya ve implícito el domingo el domingo pasado estuvimos con el presidente visitando unas escuelas que tienen su propia aula de tecnología de comunicación dotada de computadoras internet y todo en perfectas condiciones bueno ahora como hacemos para tener a los maestros para que puedan brindar las clases a ellos es inversión que eso ingeniero hueso ha pasado y no de ahora de siempre que aquí crean la infraestructura disponen del equipo pero no hay docentes entonces para que sirve quizás solo para la foto y es inversión ahora todas las escuelas entonces cuentan con las que se están reconstruyendo cuentan con estos sistemas que están dotados de computadoras y todo lo necesario pero ahora hay que traer a los maestros y estos proyectos pilotos por lo menos deben estar funcionando en que sitio de Honduras porque también viene esa crítica muchas veces solo se va a las grandes ciudades y ahí a tierra adentro también hay grandes talentos pero fue lo primero que verifique la semana pasada donde se estaban construyendo las 40 escuelas que se hicieron ahorita y hay una distribución muy muy equitativa de escuelas en el interior y en las ciudades yo tuve la oportunidad de ir a una acá a Tegucía Alpa y mira un año atrás yo estuve visitando esa escuela y vi las condiciones en que estaba hoy es un nivel de infraestructura de primer nivel yo quedé totalmente sorprendido de hecho invito a que los medios nos acompañen y vean el nivel de inversión que se está haciendo ¿saben por qué? porque los padres ahí nos decían el problema es que unos meses después empiezan a deteriorarla revisará el sistema de becas que también ha sido señalado porque en algunas ocasiones se les terminan dando a los amigos a los recomendados de los políticos y tal vez a alguien que tenía todos los requisitos que era una persona brillante porque era hasta contrario del gobierno se quedó esperando no creo que eso suceda de las quejas que han puesto porque yo he estado permanentemente en los últimos años vigilando este trabajo y me ha encantado como lo han estado manejando pero todos estos procesos vamos a tener que revisarlos y vamos a tener que analizarlos en el afán de poder generar todavía un valor agregado ¿verdad? yo estoy altamente satisfecho por todo el trabajo de becas que se han dado a la cantidad de personas que ahora son beneficiadas por una beca local o ahora internacional para posgrado es impresionante pero todos los procesos tendrán que ser revisados ingeniero ¿qué quedó a deber en el ICF? mucho apenas fueron 10 meses pero algo que usted quiso y no lo logró es que en 10 meses es imposible sentamos las bases para transformar por completo el ICF para modernizarlo y para poder simplificar procesos la meta es que a marzo de este año tenemos un ICF totalmente moderno con procesos simplificados que permita ser una de las primeras instancias de gobierno en entrar en un proceso puro de certificación ya para atención al pueblo y si por algo se le va a recordar como secretario de educación no como pasó con los pericos en el ICF ¿qué tema es? por haber puesto todo el esfuerzo en la calidad de la educación por ser una persona que habló de frente al pueblo de forma transparente y rindiendo cuentas permanentemente luchando por asegurar que todos formemos parte de este proceso aquí no es el reto de una sola instancia como es la secretaría aquí es de que nos sumemos absolutamente todos los actores y esa será mi meta ingeniero Hueso le agradezco feliz noche gracias don Arnaldo Hueso secretario de estado en los despachos de educación esta noche con nosotros al banquillo por su sintonía muchas gracias